El comandante de la lanzadera espacial, Camelot, va a recibir un pequeño regalo de la luna. Restos orgánicos, humanos. Tiene más de 14.000 daños. Tejido reconstruido. Y ahora está libre de nuevo. Para atacar. Hay un instrujo en el sótano. Para cazar. No retrocedáis, quietos. Para matar. Queremos establecer contacto. Le está observando. Danos una s*****. Cargaos a ese hijo de p*****. Desde la oscuridad. ¿Qué demonios es eso? Les reta a una lucha sádica. Una base. Y nos invita a entrar. Equipo Argo, ¿podéis oírme? Está viva. Contestad, por favor. Parece que no aprenden nunca. En el espacio. Lejos de la tierra. Un hombre de otro tiempo. Una mujer de otro tiempo. No aceptamos órdenes de una máquina. Eso es lo que somos. Trascambios humanos. Juntos deben enfrentarse al resto mecánico. Moontrap, trampa en la luna. La hora ha llegado. Protagonizada por Walter Kenney, Nick Lombardi y Bruce Campbell.